Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un histórico del fútbol mundial, una catedral de este maravilloso deporte. El histórico Coloso de Santa Úrsula nos recibe hoy el grande de México, el Estadio Azteca. Fernando Palomo junto a Mario Kempes. ¡Ay, fútbol de primera hoy en la Liga MX! ¡Qué partidazo que veremos! Como siempre, un placer de estar acá, Fernando. Estamos interesados en que este partido ya dé comienzo. Dos equipos que gustan dar espectáculo y ya veremos si están a la altura de eso. Luis Fuentes. Aguilera. Henry Martin. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquero. Castro se cruza bien para tapar la pelota. Suárez. Sánchez. Henry Martin. Se les escapó la chimbomba. Ahí se va a venir el cintro. La pelota que se escapa por el costado. Isaac de manos. La pelota de un lado para el otro dentro del área. La tranquilidad gracias a Memo Choa. Luis Fuentes. Intensa lucha por la pelota. Atento que ahí nomás cae la pelota. Claro, y eso pasa cuando se juega al límite. Fuera de juego. Va a recibir la pelota, pero está complicado. Ahora no controla el balón y se le va. Suárez. Sánchez. Buena devolución de pelota. Calentamos la garganta, empezamos a gritar a ver qué pasa. Gol en pelota. Gol en pelota. Que abre la fiesta. Y te digo, Fernando, que si llega a errar ese gol, era para mandar a Siberia. Estaba muy cerquita del arco. Y es que seguimos con el partido, uno a ciro. Pablo Barrera. Sánchez. Ventura Alvarado. Están tratando de empatar el partido con mucha tranquilidad. Eso sí, paso a paso, pase a pase. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Sigue sin parar, gana Terrino. Una pelota que lleva cero peligro para el arco rival. Sánchez. 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 algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego, la perdieron Sánchez y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente Sánchez muy bien la defensa que interviene en el último instante Sánchez que particular característica de algunos equipos de ser querido Mario y si no estás con ellos los querés ver perder siempre y eso la América lo tiene tatuado bueno, está claro que se dice ser el más grande hay algunos que están en su edad y a lo mejor más pequeña pero siguen siendo tan queridos como este gran servicio contundente intercepción el árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte 1 a 0 se viene ya el arranque del segundo tiempo del partido ojalá Fernando que este segundo tiempo sea muy parecido al primero y han perdido la pelota que manera de tocar la pelota mamita que baile que están pegando se ha cruzado muy bien se ha cruzado muy bien ante el disparo no hombre jefe dedícate a jugar más que mejor hay un espacio para crecer futbolísticamente hablando desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo no mucho porque ha jugado bastante bien ha hecho el gol y el equipo va ganando ¿qué más? Sánchez han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio cero peligro luego de la intervención de la arquera y la verdad que esa pelota no se le podía escapar y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera ahí están rechazando la pelota no pasa nada con esto Sánchez qué fuerte se hace este equipo de local llevan 15 minutos y no le prestan la pelota al rival y la verdad que el equipo no deja de crear oportunidades pero si llegan a convertir el gol el rival lo va a tener muy complicado fíjate Fernando cómo reclama el público el penal atento que desde ahí le puede pegar puede meter la pelota abierta le ha pegado horrible el balón desde el banco el técnico busca un revulsivo para su equipo a ver si resulta Sánchez Henry Martin esto puede terminar en gol qué buena pelota metido calentamos la garganta empezamos a gritar o no pelota que se va desviada si estemos cerca si no se hubiese cruzado ese jugador hubiera sido un golazo córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán Anderson Julio con algo no está a gusto el técnico visitante cuando se escape la pelota o en alguna pampa deja atrás a la defensa se viene una buena oportunidad ahí va y le pega ha llegado a tapar muy bien ahí están buscando el contraataque Sánchez uno se la pasa el otro el otro se la pasa aquel y aquel se la pasa uno así están jugando nada más Sánchez ojo con este y viene un gol otro gol más resultado cómodo para ellos es que se juega mejor con dos goles de diferencia y con esto la pizarra dos a cero en diez minutos se termina todo hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones si hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión ni por táctico ni por qué tiene ganas técnicas Anderson Julio cuidado con esto puede ser me explicás a dónde le quisiste pegar digo explica porque no se entiende que alguien le pegue tan feo quedan tres minutos para que concluya el compromiso ojo con este pase y ahora Henry Martin otra buena pelota que bien que están jugando el cartelito que nos dice que le suman dos minutos al partido atento a que se viene la contra si fuera repartidor de pizza la llevaría todas antes de los 15 minutos no ha encontrado otra manera de salir que mandando la pelota y ahí está el último silbato de la jornada victoria para los locales bueno señores aunque parece que el resultado fuera muy muy apretado este equipo fue de la jornada